Vamos a hablar con el economista y ex asesor del Estado en el tema de narcotráfico, Jorge Rodríguez. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Daniel, querido, ¿cómo estás vos? Bien, bien, digamos que, que bien, soportando esto, no tengo un buen día, la verdad que estoy con bronca porque ayer, este, bueno, se esperaba lo que habló este estúpido de presidente que tenemos, va, estúpido digo en el sentido de bronca, ¿no? De estúpido no tiene nada, de loco sí, pero sí, estoy con bronca. ¿Vos cómo estás? Bien, para decir algo, bien, digamos, no, no, a mí no, no me asombra nada, yo, este, lo que creo que deberíamos un poco tratar es esa dificultad de la coyuntura, de estar cagándonos de hambre, la mayor parte de los argentinos, y mucha gente está peor que nosotros, tratar de profundizar un poco los términos del personaje. Vos sabés que yo hace décadas elaboro perfiles criminales, los elaboré en mis distintos trabajos, a partir de la militancia setentista, y básicamente de, 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 lo que puede imbuir de estas cuestiones en, en otros dos países, en otros dos países hermanos. En este caso no está, no podemos hablar de un perfil criminal, porque este, este, este sujeto, como lo llamamos en los perfiles, todavía no ha sido condenado por delitos, pero es una persona que comete delitos en forma horaria, ni siquiera cotidiana. Y lo que se presenta al observarlo, al analizarlo, es una persona totalmente sobrecargada de odios, con continuos ataques de vida, de una profunda destilación de violencia, agresiones y venenos, continua. Es falso que odie al Estado. El sujeto lo que odia es a los argentinos y al país. Esa es la verdadera realidad. El análisis de perfiles. Justamente estas cuestiones se desarrollan en general en personas que han padecido una infancia sumamente violenta, y que muchas veces han sido, han sufrido violaciones o maltratos sexuales de parte de familiares o de terceros. Esto nos explica la crudeza de personajes que además no tienen recuperación en términos psicológicos, en el mundo de la psicosis que se mueve esta gente, no tienen recuperación, no tienen cura, no tienen capacidad de habilitación, van a ocurrir toda su vida así. Y en general, cuando ya se sienten acorralados judicialmente, o se ven, se ha internado de por vida en un hospicio, lo que hacen es suicidarse. Eso es lo que nos demuestran los perfiles. No sé si hasta acá vamos, vamos claro. Sí. Yo lo que estaba pensando que esta derecha que nos gobierna es una derecha especial, porque, o distinta sería la palabra, porque en el mundo las derechas generalmente son nacionalistas, o sea, luchan por su privilegio, por supuesto, pero dentro de su país. Esta derecha que nos gobierna a nosotros es una derecha que nos odia, como bien dijiste vos, ¿no? Nos tiene bronca. Odia al pueblo argentino, odia al país, ahora la tierra, odia a las Islas Malvinas, odia a todo. Me gustaría profundizar un poquito más por lo que llamamos en perfiles el sujeto. Después podemos avanzar sobre la derecha. Sí. Estamos en presencia de un sujeto que ha sufrido sin duda bullying en las escuelas primarias como secundarias, como también en la universidad privada en la que estudió, que es una universidad en general caracterizada de muy bajo nivel académico. Ni la nombremos, les decimos que tienen carta de documento. Siempre fue atacado y discriminado por distinto o raro. Y también tengo mis fuentes que lo trataron cuando hizo la pasantía en el Banco Central, donde no le renovaron contrato por no aprobar el test psicotécnico y por su escasa contracción laboral. Estoy citando palabras, historias de los informes de aquella época. Así ya lo apodaban el sucio por su falta de aseo. Y según comentan mis fuentes, ya podían apreciarse en forma cotidiana su delito. Mirá de lo que estamos hablando. De un tipo con un nivel de estadismo único, salvaje, que se siente además totalmente paranoico y que sale a tocar a la gente que le cuestiona las más mínimas cosas, como puede ser esta chica Lario Espósito o la otra chica María Becerra. Eso es absolutamente indefensa. El único pecado que han cometido en su vida es trabajar y, bueno, ganar mucho dinero en base a sus trabajos. Sí, son muy buenas y famosas aparte, ¿no? Y otra cosa más, Daniel. El sujeto, en el marco de la campaña y todos sus desquicios, yo pude identificar 10 gestos calcados de los discursos de Adolf Hitler. 10. Ni 8 ni 11. 10. A quien sin duda se admiró toda su vida antes de salir a vendernos su falso fervor al judaísmo. Este es el verdadero austríaco que admira el sujeto. No la escuela austríaca que atrasa 120 años. Todo esto es puro chamullo. Él toda su vida admiró a Hitler. Terrible es eso. Sí, por lo menos en su discurso es parecido. La suerte que, digo suerte, entre comillas, que tenemos nosotros es que las Fuerzas Armadas en este caso no parecieran estar apoyándolo, o por lo menos estar en silencio. Cosa que sería muy distinto si lo estarían apoyando, ahí sí tendríamos un grave problema, ¿no? No, pero ahí siendo el tema de las derechas que vos planteabas, justamente las derechas han aprendido en toda Latinoamérica a no dar más golpes de Estado. No les interesa dar golpes de Estado, porque las causas de genocidio que han cometido en la mayoría de los países latinoamericanos, está costado muy cara, no tanto militarmente, pero sí políticamente. Se han transformado en derrotas, justamente porque por eso no pueden volver a rearmarse en este momento, al menos para dar un golpe de Estado. Más allá de que tengamos una vicepresidenta que es hija y sobrina de torturadores y asesinos en campo de concentración, que ella nos quiere vender como héroes de Malvinas, más fangulo para Malvinas, más fangulo. Y que a la primera vez cambio, donde pueda, y si desea tocar el lugar de la presidencia, han tocado hacer cualquier disparate y ahí vamos a tener que empezar una nueva guerra contra las galaxias. Pero han aprendido las derechas en ese sentido. Es mucho más económico generar un tipo como Macri, o con los medios, tipo como este presidente que parece, que en uno de los años, según estadísticas de distintos medios, tuvo 8.000 horas de televisión, centrada básicamente en los dos grupos mediáticos más importantes, y un tercero y un cuarto. Exacto. Daniel, estamos hablando de 8.000 horas de televisión en un año para instalar un candidato. Esa es la guerra, claro, así actúan en la guerra esta. La guerra mediática. Claro, eso le sale mucho más barato. Le sale mucho más barato, no hay muertos con eso, no hay desaparecidos, no hay familiares que después rebusquen, que los puedan dejar presos de su vida, o aunque estén en prisiones en su domicilio, no les ocurren esas cosas. Es mucho más económico, ¿entiendes? Sí, claro. Si compran periodistas o compran directamente canales de televisión, cadenas de televisión, y bueno, del otro lado la oposición es mínima, es un 10% que puede tener de medios de comunicación. El resto, como nos decía la semana pasada Alejandro Krivinski de Formosa, ellos en Formosa también viven desde el obelisco, porque prenden la televisión y ven el obelisco y ven lo que pasa acá, y ven lo que el señor Héctor Mañeto se le ocurre poner, ¿no es cierto? Desde Canal 13, Radio Mitre, y todas las repetidoras que tienen en todo el país, casi, y los diarios, ¿no? Ni hablar Clarín en todos lados, los diarios principales de las provincias son todos de Grupo Clarín. Entonces, ellos manejan todo y van, por eso digo que no le echo la culpa a la gente en general, a nosotros, por no salir a las calles, por no salir a putear, a cacerolear, aunque sea ahora. No, es esta enfermedad que nos metieron los medios de comunicación, espera un poquito, dale un poquito más de tiempo. Bueno, es lo que decía hasta ayer mismo en el discurso que dio, volvió a repetir lo mismo, ¿no? Fueron 20 años de una orgía de gasto público, buscamos el déficit cero, el populismo nos quitó el 90% de los ingresos, todo ese tipo de cosas, cosas que lo aplica con esta épica del ajuste, como dice él, el show anticasta, ¿no? Si me permitís dos elementos más patológicos, quiero señalar, a riesgo de aburrirte a la audiencia, el sujeto demuestra un narcisismo patológico más que patológico, y que en general ese tipo de patologías, los especialistas la definen como para encubrir enormes complejos de inferioridad. Pero además, hay otro rasgo que tiene también el del mundo psicótico en el que se mueve, presenta una imposibilidad absoluta de madurar, es un tipo que ha quedado en el tiempo. En los países nórdicos, europeos, justamente se plantea en casos como este, el síndrome del niño eterno, o sea, un tipo que no pueda formar una familia. Pero hay gente que no tiene hijos, lo cual me parece absolutamente válido. Y con aseveraciones como mis hijitos de cuatro patas, vos sabés que estás hablando con alguien que ama a los perros, pero los perros no son nuestros hijos, son en todo caso nuestros hermanos menores, como los denominaba el gran sabio San Francisco de Asís. Y un último elemento, la relación perversa del sujeto con su hermana es una cosa inentendible, porque además ver a la hermana, con lo poco que se la conoce, también está demostrando una persona que seguramente, muy probablemente, vive en un mundo psicótico. Pero esa relación extraña que tienen, en la cual varias de mis fuentes dicen que comparten cama, no estoy diciendo que tengan sexo, lo tengan o no, sería absolutamente secundario. Sí, apareció por muchos lados, sos el primero que lo dice, así que no hay ningún problema con eso. Pero fíjate una cosa, Dani, mientras tanto, ¿qué hacen los medios? Nos inventan una falsa odia, que es una imitadora o parecida, como se la quiera decir, una pobre chica, tan pobre, a pesar de que genera una fortuna, que cuando la cámara no la nota se pasa esnifando el aire. O sea, es un mundo de psicosis incomprensible, como los delirios místicos y esosotéricos, de que se siente un nuevo Moisés, se siente un emperador, porque es el mundo psicótico en el que vive. Ahora, cerremos por un momento el tipo de perfil, no criminal, sino personal del señor Javier Milay. A mí lo que me asombra es lo siguiente, ¿qué pasa con la clase política? ¿Qué pasa con los dirigentes sindicales? ¿Con empresarios más o menos pensantes y no los piratas que nos aumentan 20% los precios todos los días? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿No se dan cuenta que esta persona y la banda de dementes y delincuentes que lo rodean cometen delitos hora por hora, hora por hora están tirando muertos por la ventana? ¿No se dan cuenta de la gravedad de que este tipo no puede seguir siendo presidente un ministro más? Yo me lo pregunto. ¿No se dan cuenta o son todos unos maestros para hacerse los pelotudos? No sé cuál de las dos, te juro, dame tiempo para pensarlo. Le piden que revea las cosas, es un tipo que no puede, no está, es un paciente psicótico, vive, no es como vos o los operadores de la radio, que somos todos neuróticos, que tenemos nuestra locura, que chupamos o no chupamos, que vamos a gritar los domingos por boca, aunque estemos medio paralizados, vamos a ver la boca con un andador. No, 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 no. Estos tipos, el mundo psicótico se maneja distinto. Y más un mundo psicótico de lo que más es que, muy seguramente, como afirma mi fuente, están las 24 horas con acompañantes terapéuticos que no lo pueden contener. Es imposible de contener. Es imposible pedirle a un tipo tan enfermo que razone, que no agrede, que no destine de dinero. Es un tipo que debería estar internado, porque es un riesgo para los demás y para sí mismos. Ahora, si el día de mañana se suicida, o lo suicidan los que lo tiraron con el famoso té vaticano, que te dan un té y que te matan, por ejemplo, el problema es que lo harían él, por más de que sería un crimen que lo envenenen. El problema es la cantidad de gente que daña por minuto y por hora. El Garrahan tiene suministros, me voy a quedar en cualquier momento. Para ti, con leucemia, para un mes, loco. Tranquilo, tranquilo. Mirá de lo que estamos hablando. El Muñiz tiene una provisión de antirretrovirales de un mes y medio, cuando normalmente la provisión tiene para 5 meses, que yo estuve internado 19 días por una infección que me estaban tratando y el Muñiz es un campo de concentración, pero me salvaron la vida. Tienen una provisión, que si no tienen los antirretrovirales en la farmacia, tienen la fecha y hasta la hora exacta en que el Ministerio de Salud se lo va a mandar. Mirá con lo que están jugando estos tipos, Daniel. Terrible. No puede ser que tengamos dirigentes, dirigentes sociales. ¿Dónde están los piqueteros? ¿Dónde está la CGT? ¿No se dan cuenta, como dijo tu amigo Cunio, que lo que hay que hacer es paralizar el país hasta que este tipo se caiga? O sea, puede seguir un minuto más. Es inconcebible. Perdón por mi bancada. No, no, está bien. Si yo más o menos en mi editorial estaba diciendo lo mismo. Somos un pueblo que está adormido. Adormecida la palabra. Ahora, supongo que ya si cuando uno abra la heladera y no quede ni siquiera un paquetito de salchichas berretas en el freezer o en la heladera, ahí la gente va a tener que salir a la calle sí o sí y los dirigentes se van a tener que despertar sí o sí, porque ya esto es el colmo de lo que estamos aguantando. Ya no es un tema ideológico, sino que es un tema lógico, diría yo, ¿no? De aguantar un tipo con esta mente y esta forma de hacer las cosas, esta forma de dirigir un país como lo que está haciendo y como muy bien vos lo describiste. Somos un poco socios del tipo. Si no nos oponemos realmente, si no salimos como hay que salir a la calle o dejarse de joder con los twitters y hacer la cadena de oración y esas pelotudeces que hacemos que no sirven para nada, por lo menos a ellos les sirve porque son miles y miles de trolls, es un gran negocio que hacen con la computadora, pero nosotros no estamos en eso, somos aislados. No, seguro. Además, ¿sabés qué, Daniel? Aclaremos que nadie está incitando a la violencia, diciendo salgan y rompan todo, quemen los bancos, quemen las farmacias... No sé, en Francia lo hacen, en Francia lo hacen. En Francia aumentaron centavos, Jorge, aumentaron centavos la nafta, y vos viste el de pelote que se armó, quemaron París prácticamente. Está bien, Daniel, estoy de acuerdo, pero digamos, en el 2001 tuvimos muertos y acá, aunque muchos lo sigan negando, tuvimos 30.000 desaparecidos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que copar las calles, tenemos que paralizar a este tipo para que ni siquiera un golpe de Estado, por mecanismos institucionales, por insania, por incapacidad moral, porque ha sido un tipo que ha mentido en toda la campaña, dijo que iba a dinamitar el Banco Central y a lo dolarizar, es imposible dolarizar, es imposible quedarse. Hasta el paraíso más perdido de la Bahama, lavadores de narcos colombianos y mexicanos tienen Banco Central, es imposible. Pero además, hizo todo lo que dijo que no iba a hacer, que es perjudicar a jubilados, a trabajadores, a desposeídos, son palabras sexuales, es un inhábil moral para seguir gobernando este tipo. Eso es lo que tienen que aprender los dirigentes, los que mueven algo, y fundamentalmente los empresarios que lo sostuvieron, y que den cuenta que lo mejor que pueden hacer, si conservan un 1% de argentinidad, es sacarnos este tipo de encima, sacarnos, que no sea más presidente. Después que hagan lo que quieran, que lo internen, que lo pongan a vivir con los perros pelotudos de esa raza pelotuda que no sirve para nada porque se matan entre perros, que lo metan a vivir entre ellos, o que lo manden al Borda, que lo van a ingresar gratis en el Borda, le van a dar una atención de lujo. Pero que nos saquen de encima a ese presidente que metieron, que hagan algo lo que hicieron, que hagan algo los dirigentes que tienen poder, porque vos y yo somos ciudadanos de pie, y todo lo que decimos y laburamos y pensamos, se nos puede fumar en un minuto. Pero hay gente que tiene mucho poder para parar esto ya mismo. Hay que ver si quieren. A este tipo yo me acuerdo que lo metió el famoso armenio, lo metió en el mundo empresarial. Y no sé ahora quién lo mantiene, porque yo creo que, ahí estoy viendo en la pantalla de C5N en este momento, la cara de los jueces de la Corte Suprema, que estaban también medio impávidos, viendo cómo este tipo hablaba y les decía cosas a ellos también, porque eso de hablar de 20 años de orgía, de gasto público, el populismo nos quitó el 90% de los ingresos, habla de que no hay justicia, habla de todo. Es terrible. Dijo, en universidades abundan currículas de izquierda, los jubilados son víctimas de la herencia. Es una cosa terrible lo que hizo este tipo. Es que, Daniel, todas son expresiones de la psicosis en la que vive este tipo, la nube de pedo, para decirlo claramente, en la que vive, el macartismo ese que lleva, pero todo se retroalimenta en ese ambiente en el que vive, porque además es un absoluto ignorante, y esto lo digo como economista que laburó más de 30 años en su profesión, hasta que se cansó de las mentiras de la economía. No sabe nada de economía, no sabe nada. Ha abusado de algunos enjuagues financieros, ha hecho como que laburaba en la FJP, después se hizo de payaso en distintos medios de comunicación, hasta que alguien dijo, vamos a meterlo en la carrera política, y después ese alguien u otro alguien dijo, vamos a montarlo para presidente, y ahí aparecen las 8.000 horas en un año en televisión. Pero, bueno, todo se termina algún día. ¿Cuánto tiempo más que piensan que van a seguir robando? Todos los que trajo a Caputo a hacer el crawling test, que para explicarle a la gente, es ingresar millones y millones de dólares, transformarlos en pesos, cobrar tasas de 110, 150%, y a los 2 o 3 meses, como Caputo les juró que no iban a devaluar, y que el dólar podía volver a bajar, lo sacan del país, transformado en dólares, y obtienen una ganancia de 30% en dólares en un año, cosa que en Estados Unidos lleva 20 años, 5 años o 10. Sí, sí, sí. ¿Cuánto piensan que este tipo de golfe del principio puede seguir siendo presidente? Sí, aparte sigue diciendo que está luchando contra la casta. Todavía lo sigue diciendo. Pero él es de la casta, Daniel. Claro. Él fue ñoqui de los genocidas UCI de Tucumán durante años, nunca iba al Congreso, los dos años como diputados no presentó un puto proceso. ¡Mirá eso! Él es un ñoqui eterno. Siempre hizo eso, como que laburó, pero nunca descubrió. Creo que la última declaración jugada, espero no equivocarme, era de 50.000 dólares. Bueno, 50.000 dólares no puede llevar el tipo de vida que llevaba ni mantener los otros perros esos del orto que tienen, que lo único que tienen es para matarse entre perros que los tienen que tener separados de una raza impresentable, que creo que es el pastor, el más inglés. No sé qué quiero comprar un perro de estos, pero lo compró porque dice que en vidas pasadas Conan era el león y él era un espartano, no sé qué, que estaba encerrado peleando esclavos. Sí, también fue Moisés. Sí, sí, también. Fue Moisés también, sí, sí. Un poquito de todo. Que va a ser abrir las aguas, que la fuerza del cielo. Y entonces se rodea de estos rabinos nazis fascistas de Estados Unidos y lo único que son, son lavadores de los dineros, de los diamantes sangrientos que vienen de África y que además laburan financiando y blanqueando vida del cárcel de Sinaloa y el cárcel Jalisco Nueva Generación. Nuestro paisano, ahí está, los rabinos. Como decía Miserio y ya, lo peor no es un nazi, lo peor es un judío nazi. Ah, sí, bueno. Un tipo que le agarró con el delirio místico y entonces dice que media hora es judío y media hora es argentino. No podemos permitir que un destituyado siga matando gente de la Argentina. Sí, aparte de todo, se pasa el día mandando twitters. Es una cosa, realmente es una locura. Yo creo que... Que no trabaja, Daniel nunca trabajó, ¿no? No, bueno. Es un tipo que respeta el trabajo. Sí, 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 pero a esto le encanta, tener el celular en la mano y mandar twitter a cualquier hora, no debe dormir. No sé, la otra vez yo di la lista de psicofármacos que toma. Es una cantidad importante, son cinco o seis importantes. Son seis, seis. Siempre comentaba que son seis. Ah, eran seis. Bueno, es terrible. Vives dopado prácticamente. Mira, yo consulté... Perdóname que te interrumpa. Yo consulté a los psiquiatras de una señora y un señor de muchísima experiencia. Los dos fueron coincidentes con la lista que le pasé. Los dos me dijeron lo mismo. Yo no entiendo cómo este tipo puede estar sentado con eso que toma. Ah. Con lo cual, aparece otra fuente que me dice, seguramente él se escapa, escapa del ámbito de contención y toma anfetaminas para cortar el efecto de los psicofármacos. Vuelvo a lo mismo. Este tipo está gobernando la Argentina. Lamentable. Bueno, vamos a ver cómo vienen estos días. Yo no me gusta pronosticar, no soy pronosticador, soy analista, más que nada, como vos también. Lo veo muy feo. Veo muy feo para la gente. Lo que le pasa a este tipo, la verdad que a mí me importa muy poco. Sí me importa lo que hacen nuestros dirigentes, los dirigentes de la oposición, que en un primer momento parecía que el gobernador del Chaco, que después lo vamos a pasar en un momento aquí en el programa, parecía que se transformaba en un revolucionario o algo por el estilo que no les voy a mandar más. El de Chubut. El de Chubut, perdón. Ah, me equivoqué. De la Patagonia, claro. Y que no iba a mandar un solo más barril de petróleo para la Capitán ni para ningún lugar del país. Y así quedó en la nada. Son palabras que se dicen, pero parece que arregló por otro lado. Bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Jorge, te agradezco mucho la descripción que hiciste del perfil. Sí, mil disculpas a vos y a los asocientes por la volcada, pero lo de los pibes a mí me saca de quiso. Me saca de quiso. Lógico, lógico. Jorge Rodríguez, ex asesor en narcotráfico del Estado Nacional, economista. Gracias por todo y nos estamos hablando. Chau, chau. Con todo gusto. Chau. Chau.